¿Quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no? Y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz. Sigue mi cuenta y dale me gusta para recibir más consejos como este. ¿Vale? Pues Fox, ¡opá! Así que lo primero que vamos a hacer es poner la corredita. Este collar tiene dos anillas. Si pusiéramos en esta anilla, al tirar cerraría el cuello del perro y eso no lo queremos. Entonces vamos a anclar en la anilla que el collar va fijo. ¿Ves? El collar va fijo. Si tenemos que tirar un poquito, pues lo utilizaremos para redirigirlo. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a pasear un poquito con él. Venga. Venga, Fox. ¡Volví, Fox! Los marinoas son perros de trabajo que están muy, muy, muy predispuestos a siempre interactuar con su guía, con su dueño, con la persona que lo está llevando. Así que en este sentido, cuando Fox se dé cuenta de lo que quiero hacer con él, va a colaborar muy rápido, estoy seguro. Decirte que el próximo jueves, día 1, a las 7 de la tarde, hora española, tenemos la clase especial. ¿Cómo lograr un perro obediente en tres meses o menos sin contratar una diestador profesional? Te dejo el link en la video para que puedas registrarte. Nos vemos ahí. Chao, chao.